¿Algo contigo? Algo contito. En verdad es algo contito. No, yo me paro. Quiere tener algo, quiere tener algo. Vamos, vamos. Vamos, Tito. La barra para Tito. Se falta que te digan que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desear de la de una bandera loca. Ya no puedo con que no se te excusan pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos que aunque pueda parecerte un besatino no quisiera yo morirme sin tener algo contito. ¡Bravo! 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 ¡Por Dios, te quiero! ¡Vos comido más, ya lo quieres! ¡Gracias, Tito! ¡Gracias a vos! ¡Buenas, Tito! ¡Que se come, de verdad!